Música Hola, soy Marisa Calvet y vengo de cerca de Barcelona para Villar, para los amigos de México he venido por primera vez a la Biennale y he venido con seis obras bastante grandes y a ver, no sé cómo terminará de momento estoy muy contenta y como veis son obras, hay bastantes obras azules y obras que para mí inspiran paz, serenidad tienen como una atmósfera un poco nebulosa es como una atmósfera un tanto enigmática quizás a mí son obras que me transmiten una sensación de serenidad por el contrario, hay otra obra que para mí es mi obra estelar es una obra que invita al espectador a entrar, a caminar a ponerse las pilas, como decimos ahora y a emprender el camino de la vida, de la alegría y de empezar a andar, de no quedarse atrás pues no sé qué más contaros espero venir la próxima Biennale con más obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!